Every day she takes a morning, but she went to here Raps a dollar on their head ¿Cómo levantico? Vengan, vamos a disfrutar de lo mejor de la semana ¿No? ¿No vienen? ¿Cómo que no? Sí Oh, perdón Arrancamos mal ¿Dónde está Cortés y así empezamos? Ahí está Ahí está, Juancito Eso, mueva, mueva que arrancamos con todo ¿Usted quiere saber cómo protagonizar una publicidad, facturar un buen dinero y no decir ni una palabra? Bueno, acción Ramón Ramoncito, no hay que descuidar el carril izquierdo Rofe, primera, hay que jugar de primera Ah, pero me dicen que un bocado metió, ¿eh? Toma tres Metro Para mí que tenemos que salir con un 4-3-3 Me gusta, Sheila Vamos a mostrarles un poquito las ocurrencias de Jessica Dorado Que en la semana la encontraron parecida a una japonesa Sí, ¿cómo la ven? Esto sucede en los cortes Trabajo muy duro Como un esclavo Como un esclavo Escucha esto Escucha esto Páguenme dinero ¿Qué hago? No pides Fer Cicuti no tenía idea de lo que pasaba por la cabeza de la conductora He aquí la explicación Trabajo muy duro Como un esclavo Y de... Ay, ya se me olvidó todo Bueno, páguenme dinero Un excelente empleado, Smithers Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón Haciéndalo Copa Argentina El bicho contra San Martín de Tucumán Noche negra para el ex arquero de Racing Martínez Guyota El primero puede pasar Pero el segundo Ay, ay, ay No se entiende Estaba dado vuelta en otro partido Y Castillejos lo aprovechó Vélez la Emilia Qué bien este chico Fernando Rodríguez Neutraliza el ataque de un delantero de la talla del tanque Pabone Ahora sáquela No Para adentro no Para adentro no Rodríguez Igual Gol de Vélez Por algo está en el Federal B En la pelea contra los hooligans Ahí haciendo patria Yo me veo ahí Y no creo que soy yo Porque yo nunca fui De tener mucho músculo Sí El presidente de Vélez Raúl Gámez Que parecía un luchador de la UFC Repudió el hecho Y admitió que le dio vergüenza Pero igual contó algún detalle De la pelea Que mantuvieron hinchas argentinos Con los hooligans ingleses En 1986 Ellos daban una ventaja muy grande Vienen tomados Ahí venían Y se bajaban los pantalones Se quedaban a un metro Y se bajaban los pantalones Una cosa muy rara Pero venían escabiados Entonces Vos tenés la ventaja Si no estás escabiado Y hablando de escabiados Estos señores Ya casi pisando En la tercera edad Se dan cuenta Que salen en la pantalla gigante De la luz Y casi hacen Cualquiera Como lo hizo Jay Hart Un jugador semiprofesional En Inglaterra Que además de que su equipo Cayera 4 a 1 de visitante Se quiso llevar un regalito Y tuvo sexo En el banco de suplentes Hart Padre de dos hijos Pidió disculpas Y aclaró Me había tomado Un par de tragos Estaba lejos de todos Y pensé que me había Escondido bien ¿Qué pila tú? ¡Me estás tomando el melo, puto! Y Huracán no pudo ganar En Venezuela Y se quedó afuera De la Libertadores Caso contrario El de Estudiantes Que con la llegada De Gabriel Milito Y su propuesta ofensiva Triunfó en Ecuador Y ahora va por el independiente De Santa Fe De Gustavo Costas A ver Fabri En 3 segundos queremos La formación del San Lorenzo Del 46 Blasina, Mancini y Basso Subieta, Greco y Colombo Y Meloni, Farro, Pontoni y Martínez Exacto, pero Hasta aquí no hay novedad Pero el Papa Francisco ¿La recordará? Blasina, Mancini y Basso Subieta, Greco y Colombo Beloni, Farro, Martínez Y Silva ¿Qué memoria? Eso no fue todo El Papa reveló Cómo se desempeñaba Dentro de la cancha ¿Por qué jugaba el fútbol? Soy patadura ¿Pero de qué jugabas? ¿Defensor? No, no, era patadura Yo más bien ¿Atrás iba? Sí, pero más bien Jugaba al básquet Ah, jugaba al básquet Y cuando jugaba el fútbol En el barrio ¿Y atrás? ¿Y atrás? ¿Y era de pegar? No me acuerdo Sin embargo No fueron buenas las noticias Que recibió en el Vaticano De su querido San Lorenzo El último campeón de la Copa Hizo una pobre campaña Y se quedó afuera Pero de América Nos vamos a Europa Porque otro que quedó eliminado En cuartos de final de Champions Fue el Atlético de Madrid Del Cholo Juan Pablo Marrón Un ferviente hincha Del Real Madrid Y sobre todo De Cristiano Ronaldo Reaccionó así Cuando se enteró Del gol de Chicharito Sí, sí, Marrón Grita lo que fue goles Ahora su equipo El merengue Se las verá Con la lluvia de Tevez Mientras que el Bayern De Guardiola Se medirá frente Al ex conjunto de Pep Sí, el Barcelona Tremendos cruces Pero volvamos a la eliminación De la Leti Ya que a Pagani No le simpatizó El planteo de Simeone Y lo del Atlético de Madrid También Más mi No se confundan Ese tono bajo Tranquilo Y bonachón Se transformó en Sacado a tal punto Que lo bañó a Senociaín Pero lejos estuvieron De llamar al Sime No siguieron pinchando Y terminó diciendo Cualquier cosa No es más Te quedaste en el 50 Horacio En el 50 Por eso siempre parás ¿Sabés cuáles son tus ejemplos? ¿Cómo gordistas? No me importa un carajo Los he hinchado Ah Ahí está Ahí está Mirá como lo papás Mirá 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 Vamos a mostrar algo lindo Un poquito de lo que le gusta a Horacio Y a todos El tiki tiki Y vaya si lo hay Cuando se juntan dos monstruos Como Ronaldo y Zidane Ambos se reunieron En un partido benéfico Para combatir el ébola Y demostraron su calidad Hermoso Y en la Ferrer Canuelas Ocurrió esto A la cancha Carlos La Vieja Moreno 42 años Ex San Lorenzo Chacarita Argentinos Lanús Entre otros La Fe iba perdiendo un acero Pero lo empató Y sobre el final ¿Qué sucede? Sí La Vieja Moreno Remata y a cobrar 42 años Y le dio el triunfo al Villego Cambiemos de tema ¿Hay internas en el Esportia de la Tarde? Vos haces la Ferrer Y José hace No, yo no hago nada Vendo Sociedad Español Barreta Central Hacete por venir Laburá La coche de tu hermano Dice Gato Hacelo vos Laburá Laburá ¿Querés que lo haga? Lo hago, Cristian Por favor No, pero no me digas laburá Porque si hay algo que estoy haciendo Es... Tranquilo, Montesano Que en unos segundos Estamos de vuelta con vos Miren qué simpático El Barreta de Lanús Otra vez Marrón ¿Qué pasó ahora? ¿Ese pelo es natural? ¿El mío? Sí, es natural porque me creció a mí Acá está el pelo que le falta a Juan Pablo ¿Cómo te ves con rastas marrón? Van como piña Un beneficio de la televisión Hacia arriba Está haciendo algunas declaraciones Que espero que se rectifiquen Que de los motivos Porque quiere jugar el 7 River no pidió ninguna fecha El problema de cuando se jugaban Los Boca River Pareció de viejas de barrio Pero Crespi encendió la mecha Y se armó un escándalo Qué raro, Juan Carlos Como cuando dijo Los barra brava Ya venía Yo te creo que Cristo tenía barra brava Los apóstoles Van a la barra brava Viste Para predicar la religión cristiana Por suerte tenemos a un cortese Que desdramatiza la situación Que sigan llorando Por el jueves o viernes Hay que jugar Totalmente, Juan Las fechas son jueves 7 y 14 de mayo Siga Siga tomando solcito Mientras te contamos Que el que no va a poder estar En ningún encuentro de la serie Es Gabriel Mercado Ya que la Conmebol Lo sancionó Con tres fechas de suspensión Del otro lado Esperan tranquilos Y con bromas Arroba Rena Se comió un caño Pero enseguida reacciona Le dice Vení, vení Y se venga Y hablando de reaccionar Hubo un periodista en la boca Que parece que salió fuerte a la noche Ahora tendrán dos días Está dormido Está dormido Uno que anda bastante agresivo Es el señor Aguilera ¿Qué te pasa, boludito? Todos dicen que es buen compañero Pero no Se equivocan Aquí molestando a un colega Y fíjense Cómo tratan los que están Detrás de cámara Me da acá el sol Castano de Almagro Esta entrada descalificadora Del uruguayo Martín Díaz de Rafaela Sobre Garnier Afuera Hay que cambiar algo Contra esos equipos Que vos decís Que están un poquito por encima Lanús River Los partidos más importantes Que por ahí se perdieron Lanús no estaba por encima ¿Por qué por encima? Ganó los dos partidos ¿Y qué tiene que ver? Eso es un resultado Vos estás yendo a un resultado No a una estrategia Y a un nivel futbolístico No, te pregunto por dos jugadores El hincha se expresó muy enojado Por lo de Casares Que se fue con la camiseta de River A la vuelta Y más o menos riéndose No sé si lo viste Si lo percibiste La gente pensó que fue una falta de respeto Hacia los colores de Banfield Es algo bastante personal Creo que Juan y Casares Cada domingo que juega para Banfield Demuestra el cariño que le tiene a la gente Y deja el alma De sus pies salen las mejores jugadas Las jugadas más claras Y vos ahí lo estás poniendo Un poco en discusión Pero creo que después Déjame terminar de hablar, por favor Estaba la última Bianchearse ¿Cuántas más haces? No, no Haceme vos Haceme una hora Independiente La relación con los periodistas Cuando un equipo no gana Suele ser tensa Pero hay que reconocer Porque Almeida fue bastante leve Y si no Basta con rememorar algunos casos Yo no soy ningún boludo Vos nene no te conoce nadie A usted no le conoce nadie No, no, no Vos tampoco a los 17 años te conocía Sí Sí No pasa por ahí la cosa ¿Está bien? Vos sos un asqueroso Vos también la tenés adentro Pero lamentablemente Hay más violencia A Drogué Final del partido El local Brown Acababa de vencer A la Guaya Urquiza Sí, escuchó bien Vencer Y encima Punteros de la primera vez Pero algo les irritó Del árbitro Pablo Dovalo Bueno, bueno No son chicos El más joven Tiene 60 años Esto nos hizo acordar A las ladies tribuneras Que tiene Bumper Ay, el golpe que le dio Ay, qué hijo de puta Hola Montesano ¿Cómo te trata la vida, José? Oye, más o menos El gordo este que te habla No le entendés una mierda Y te grita Con ustedes Uno de los periodistas Más completos de Taze Sports Pero que a veces enoja Como aquí Porque le mandaron un mail agresivo Decile algo Sí, sí, sí Ahora le voy a decir Qué hijo de mil puta Hay uno que me dice Se engordó Pablo González Yo tengo una lucha Contra la obesidad Y este pelotudo me Bueno, José Te queremos ver bien Fue lindo disfrutarte En Planeta Gol esta semana Esperemos verte más seguido, ¿no? Igual no vengo más Vine hoy de pedo De pedo Agradecer Con tanta violencia Cortés se quedó mal Por eso El final es suyo Che, escuchame, maestro Vamos a una cosa La podés sacar Dale, en serio Sacala Subtitulado por Jnkoil